Seguimos con nuestra agenda informativa. Ante la falta de acuerdos políticos para dictaminar la ley procesal electoral que rige al Tribunal de Justicia Electoral, la comisión de dictamen designada por el Congreso, para tratar esta temática se apresta a aprobar un total de 14 artículos transitorios, en los cuales únicamente establecen el procedimiento a seguir para la interposición, sustanciación y resolución del recurso de apelación del órgano citado para las elecciones generales de noviembre. En ese aspecto, la comisión decreta esta serie de artículos que indican la procedencia del recurso de apelación, la interposición y sus plazos, los requisitos, la contestación de los agravios, las pruebas a evacuar y sentencia, los tipos de medios de prueba, la admisión, la sentencia, formas de notificaciones, ejecución de sentencia y medidas de apremio.